Buenas a todas gente, ¿cómo estáis? Os habla Javi Enigma y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Vídeo que, bueno, como os prometí hace unas semanas, en aquel vídeo que subí sobre los Reyes Magos, como os dije, que aquellos juegos más votados o más pedidos por vosotros, los subiría a mi canal para que los pudierais descargar y así poder compartirlo con vosotros y que los disfrutéis. Bueno, ha habido varios juegos que han sido los más votados, o que están siendo los más votados. Me llama la atención, aunque bueno, no me extraña, que precisamente sean juegos con mucho desarrollo, con una estructura muy cinematográfica, estamos hablando de los Silent Hill, los Resident Evil, el Rift Steel, el Deep Spade, o sea que bueno, ¿qué pasa? Que bueno, yo voy a subir de momento los más votados para ahora, para los Reyes Magos, para que podáis descargarlos y jugar si os da tiempo el día de los Reyes Magos, bueno, eso espero. Y el resto, bueno, pues los subiré subiendo con calma, ¿vale? Porque, claro, yo, bueno, el juego hay que comprimirlo en formato rar, partirlo y bueno, subirlo. No es que lleve mucho tiempo, pero bueno, tampoco dispongo de mucho tiempo libre y la verdad es que, bueno, me da rabia, porque me gustaría subir mucho más juegos de golpe, pero bueno, los prometo que poco a poco los iré subiendo, ¿vale? Así que bueno, pues el primer juego que aquí vais a poder descargar y que vais a poder jugar es uno de los juegos que yo ya lo jugué en su momento, me lo pasé también entero, hay juegos que, bueno, que a veces los dejas porque, bueno, no te llaman la atención luego en el desarrollo, pero este juego la verdad es que es una joya y está muy bien, vamos a buscarle. Vamos a ver, 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 no, lo tengo en la otra partición, lo tengo en la otra partición, aquí está. Mirad, joder, ha salido justo el primero, no sé, casualidad. Silent Hill, Saturn Memories, juego distribuido por Konami. Bueno, como veis la portada ya da bastante mal rollo, es un juego que, bueno, la verdad es que sigue un poco la estela o es un poco parecido en... no el parecido, no tiene nada que ver con el Resident Evil en ese sentido, pero bueno, es así un juego de terror, que bueno, la ambientación es una pasada, mirad la niña, bueno, Silent Hill, Saturn Memories. Aquí tenemos la información, salió en el 2010, distribuido por Konami y producido por Climax Studios. Para mayores de 16 y para un jugador, se puede usar el Wimoth y el Nunchuk. Argumento, cuando Harry Mason despierta tras un accidente de coche y descubre que su querida hija Cheryl ha desaparecido, una inesperada pesadilla comienza. Conforme va descubriendo los horribles secretos de Silent Hill, encontrará el origen de sus peores miedos. Si no le encuentran a él primero. No sé si habéis tenido oportunidad de jugar algún Silent Hill anteriormente, pero la verdad es que yo os lo recomiendo, es una verdadera gozada este juego. Da bastante... en algunas partes tiene bastante miedo, es un juego de suspense y, bueno, le va a gustar bastante. Mirad, yo personalmente, vamos a ver, lo cargo con el 249, que lo tengo instalado con el iOS 38 y, bueno, como veis, pues carga perfectamente. Recordar que este juego mío es la versión PAL, pero si lo cargáis desde un loader, como configurable USB loader, no tendréis problemas de jugarlo, ¿vale? O sea que aunque tengáis la Wii americana en TSC, acordaros que eso no importa, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, bueno, mientras carga todo esto, se necesita Nunchu, perfecto. Bueno, os comento, Silent Hill es un videojuego de Climax Group desarrollado bajo Konami para las plataformas Wii, PlayStation 2 y PlayStation Portable, que sigue un argumento similar al original con el protagonista Harry Mason en búsqueda de su hija Cheryl después de que ella desaparezca tras un accidente en coche en el misterioso y nevado pueblo de Silent Hill. El juego fue diseñado y escrito por San Barlow. Bueno, toda esta información la tenéis en la Wikipedia, ¿vale? O sea que no es que no me la sé de memoria, por supuesto. Fecha de lanzamiento en Europa fue el 26 de febrero del 2010. La plataforma Wii, el argumento, bueno, pues el juego comienza, a ver... No sé si tiene un tráiler, no voy a tocar nada en el mando. No sé si cargará el tráiler. Bueno, como os fijáis, la musiquita ya da bastante mal rollo, la ambientación. No carga tráiler, de momento. En el Resident Evil, sí, carga un tráiler. Vamos a esperar. Bueno, mientras tanto, el juego comienza en la consulta del psiquiatra Dr. Kaufman, donde el jugador puede interactuar desde una perspectiva en primera persona. Después se deberá llenar un cuestionario en el cual, en función de las respuestas, afecta el desarrollo final del juego. Ojo, aquí va el tráiler, gente. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!